¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Radar 4, el radar de la información y de las noticias de la industria 4.0 Y en esta ocasión, como siempre, tenemos una invitada especialísima Y qué mejor que ella para que nos hable de ella misma Fer, adelante Fer, platícanos Fer, ¿cómo estás? Hola Rigo, muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo No esperaba verte cuando entré por la puerta No sabía, yo venía como a ciegas Pero muy emocionada de esta oportunidad de hablar de la creatividad en la industria aquí contigo Pues bueno, yo tengo 7 años ya en la industria Empecé como asistente de marketing en una editorial industrial Luego fui diseñador junior y luego director de arte creativo en esta revista Y bueno, ahorita soy gerente general para Latinoamérica en MTD Donde bueno, muchos ya, perdónenme si les sobresaturo su LinkedIn page con videos y reportajes de la industria Claro, no hombre, creo que lo hemos podido ver en tus redes sociales realmente Tanto personales como de MTD Y haces un gran trabajo Primero déjame agradecerte Y la verdad veo que te ha tomado mucho cariño la industria Un entorno proliferado por el hombre, por el sexo masculino Entonces a veces es un poquito complicado Pero creo que te has ganado el corazón, diría yo también, de la gente ¿Cómo te trata ahí la industria? Fíjate que la verdad, muy bien Y creo que por lo que tú dices que me he ganado el corazón de la industria Creo que es la razón por la que tengo este trabajo La primera vez que yo fui a grabar con Tony Fue porque él tenía Expo Manufactura aquí en Monterrey Y me dijo, necesito que alguien me ayude, tienes chance Yo ya no estaba trabajando Y le dije, ah sí, yo te ayudo Este, ¿a qué iba? Yo no sé, a mí nada más me dijeron, ¿me vienes a ayudar? Yo dije que sí Ayudo Pues llegó y me dice a Tony, mira, es que yo no hablo español Y necesito hacer unas entrevistas en español Y yo le tenía pánico a la cámara Aunque muchos no me lo crean Yo me considero una persona muy introvertida Entonces me dice a Tony, no, pues tienes que Ayúdame a hacer unas entrevistas Y yo entré en pánico Pero pues, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Pues ya hicimos ese día como siete, ocho entrevistas Y ya, entonces a Tony me dijo De que bueno, va a ser este un Trabajo cuando necesite tu ayuda Te aviso Total, le llegaron a Tony muchos mensajes De personas saliendo Que padre, que fea, ya está trabajando contigo Este nos encanta ver Entonces Tony fue como Bueno, este ¿Quieres un trabajo de tiempo completo? Este Tuviste súper buena respuesta Mucha gente me mandó comentarios Este, muy positivos De que tú estuvieras con nosotros Con MTD apoyándonos Me dijo Entonces, pues creo que serías un Un buen aditamento para MTD Entonces, realmente yo tengo este trabajo Por la gente que le escribió a Tony Diciéndole, este O hablándole bien de mí Digo, yo conocía mucha gente Por mi trabajo anterior Este, porque pues en los eventos Y pues siempre he sido muy Platicadorcita y trato de Me considero muy Trato de ayudar siempre a la gente Si tienes un problema Pues siempre es de que A ver, yo te ayudo Y todo eso Y me tocó organizar Bueno, estar en la organización De algunas conferencias Entonces, pues Con muchos expositores Que ya habíamos hecho amistad Este Entonces, pues gracias a ellos Es que yo creo que tengo Este trabajo con MTD Oye, qué bien, ¿no? Pues muchas felicidades Nuevamente Dos cosas súper importantes Una Las cosas son para ti Son para ti, ¿no? Llegan de alguna manera Y la otra Yo trabajé mucho tiempo En televisión y radio Y este Y es cierto Hay gente muy elocuente Muy estudiada Y se pone a hablar Y te puede hablar Decir de temas Pero cuando pones Un micrófono frente a él Y O una cámara Ya no saben qué decir Y siempre impone Pero decían por ahí Un locutor ya Ya de De antaño Nos decía El día que yo pierda Que me suden las manos El día que pierda Ese nervio Ya no Ya no va a tener caso Estar frente a un micrófono O frente a una cámara, ¿no? La verdad es que Es súper importante Pero bueno Me da mucho gusto Que estés en la industria Me da mucho gusto verte ahí Como te digo Todo el trabajo que has realizado Y el tema de hoy Y tú eres experta En este tema Es la creatividad En la industria Es el tema Que queremos desarrollar hoy Platicarlo Que la gente Cuando escuche Y vea este podcast Pues pueda trabajar Y pueda decir Ah, esto me interesa Esto pueda hacer Algunas anotaciones De lo que hemos vivido Dentro de la industria Y que puede servirles Entonces En esta parte De la parte creativa En la industria ¿Tú qué consideras O cómo consideras Que debe ser tan importante O sea, si es importante Para la industria O no es importante Para la industria Yo creo que Realmente es muy importante A lo mejor Porque me ha tocado Hablarlo con Algunos clientes O prospectos Que piensan Que el marketing No es muy importante O la imagen De la empresa No es muy importante Pero a mí me ha tocado Si tú te metes A una página web Y la ves así Medio fea No confías O sea, tú comprarías En una página web Que se ve Falsa Que se ve mal Que no te da No te genera confianza Entonces creo que La imagen que proyectamos Como empresa Nos ayuda a ganarnos También La confianza De la gente Entonces El tener una imagen Que aparte Que haga sentido ¿No? Y también saber Si le vamos a hablar Al cliente de tú De usted La comunicación Que queremos Generar con el cliente Esa Como No sé Esa conexión Que queremos crear Con él Creo que todo Nace también Desde la imagen ¿No? Y lo ves Hasta de un ámbito Personal A lo mejor Si tú ves a alguien Mal encarado Y con cara de Pucha Pues no te quieres acercar Porque dices Me va a hablar mal Entonces creo que Todo eso se ve también En una empresa Y dice mucho también De la calidad Que tiene Que tiene la empresa Claro Por supuesto Sí, definitivamente Son dos entornos Diferentes Tanto lo físico Como lo digital Totalmente de acuerdo Y cada uno Tendría que tener Su creatividad Pero estás en lo cierto Llegas a un local Físico Y no lo ves adecuado No tiene esa creatividad Tal vez No tiene los colores Adecuados Dices Pues no sé Pues no sé Si vuelvo a regresar O que ves Que tienen En algunas ocasiones Usan un logo Y luego en otra parte Lo imprimen Pero tiene otros colores Y hasta te quedas pensando ¿Será la misma empresa? ¿O no son? Y sí, definitivamente Y creo que la creatividad Efectivamente Como tú lo mencionas Se aplica en la parte De marketing Se aplica en la parte De publicidad Se aplica en la parte De venta Se aplica en todos lados Inclusive acabo de visitar Una empresa Y se me hizo curioso Porque este Pues a final de cuentas Dicen Bueno, oye Rigo Si soy creativo Pero pues voy a ser creativo En esta parte En la parte Donde veo mis clientes En la parte De lo que voy a mostrar Pero dentro de la manufactura Dentro de una nave También entra la creatividad ¿No? En esta parte Que te digo Me pareció muy curioso Porque la gente Se traslada en En lo que le llamamos El patín del diablo ¿Vescooter? Ahí andan en sus patines Y dije Ah, qué padre trabajar aquí No había andado en mi patín Pero es una forma creativa Pues sí Es que en sí La resolución de problemas Es el usar nuestra creatividad Para Bueno Tengo un problema ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿No? Y empezar a pensar Este Las distintas maneras En las que podemos Solucionar Esta problemática Que tenemos Y pues todo eso Es creatividad ¿No? Claro Por supuesto Y para ti Con tus palabras Este ¿Qué es la creatividad? ¿Tú qué consideras Que digas Eso es creatividad? Creo que la creatividad Es esto que te acabo de decir ahorita Como el Tú tienes una problemática Y yo te la Yo la voy a solucionar Y buscar Esas maneras De solucionar una problemática Porque lo ves En cualquier ámbito Y es siempre estar Tratar también de estar Como a la vanguardia ¿No? En lo que está pasando Claro Claro Por supuesto Sí Definitivamente Yo fíjate En algún momento Tomé un curso de creatividad Y empezando 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 Llegamos al curso Y nos decían Este ¿Cuánto es? Dos más dos Cuatro Y dije Y así Y hasta hacías la cuenta A ver Uno, dos, tres Sí, cuatro, cuatro ¿No? Y todos Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Y se les falta Creatividad Chavos Ahorita que mencionas esto Así rapidito A mí me tocó Cuando yo estaba estudiando Yo estudié diseño gráfico Ah, qué bien Entonces Yo estudié la mitad De mi carrera aquí en México La mitad en Estados Unidos Y aquí en México Yo me acuerdo que con mis maestros Era Teníamos que hacer un proyecto Y que te quedara perfecto ¿No? O sea Que no se te fuera Un pedacito para allá O las medidas O sea, todo perfecto Y cuando llego a estudiar A Estados Unidos En mi primer tarea La entrego Y me ponen una B Y yo Es que porque Yo soy Yo me quejo mucho Yo voy con el maestro Es que porque me pusiste una B Si está perfecto Y me dijo Justamente por eso Porque está perfecto Tu esencia No está ahí O sea, tú te dedicaste A hacerlo Perfecto Pero no lo dejaste fluir Y él me dijo La creatividad también es Dejarlo fluir O sea, tienes que Pues eres mezcla Enfocada al arte Entonces me dijo En el arte Tú tienes que dejar fluir Y dejar tu marca Me dijo Y aquí tú no estás dejando tu marca Porque lo estás haciendo Perfecto Como estaba O como ya lo hizo alguien más Muy interesante Porque la verdad es que Si yo también considero Que digo Pasa Creo que llegar a este punto Donde está Fer En la actualidad Hay muchos tropiezos Hay muchas cosas Pero que te van formando Que te van haciendo No hay parte de eso Es como tú lo dices Y creo que ahora Justamente Estás dejando una marca Eso se puede ver En las redes sociales Y eso me agrada En esa parte De la creatividad Donde dices ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Justamente lo que acabas de decir A mí me agrada mucho eso ¿Tú qué nos puedes O qué le puedes recomendar A nuestro auditorio Para decir Cómo podemos hacer Que esa creatividad Cómo podemos dejar De ser tal vez Lineales Que no está mal Porque hay cosas Que deben ser así Pero cómo En la parte creativa Podemos dejar Esa parte lineal Como en tu experiencia Y decir Mira Puedes hacer esto Yo les recomiendo Que hagan esto Que puedan hacer esto A mí me funciona esto Para dejar Liberar la creatividad Yo creo que algo Muy importante Es intentar Desde un principio Porque a mí me tocó Cuando trabajaba En la revista Que no puedes Intentar hacer algo En 3D O con realidad No, no puedes hacer esto Porque acuérdate Que vas A un público Hombres de 50 años Para arriba Y a ellos les gusta Ver las cosas planas Y luego te das cuenta Que no es cierto O sea Que no les gusta Ver las cosas planas Que es una idea Que nosotros tenemos Y los hemos forzado A ver ese tipo De cosas Cuando general Si tú les das Algo que tenga A lo mejor Un poquito más De movimiento O más perspectiva También les va a gustar Entonces creo que algo Muy importante es Si tienes Una idea O hay algo Que dices Híjole Esto me gustaría Esto me gustaría Pero no va a funcionar Porque no es Inténtalo A lo mejor Si funciona O sea Igual Las entrevistas Yo cuando empecé Yo veía que En muchas entrevistas En la industria Pues estaba la persona Parada aquí Muy derechita Con el micrófono Y el otro Todos parados Como soldaditos Y yo lo veía Y dije Es que yo Yo no puedo hacer eso Mi cuerpo no me permite No sé si lo ves Yo muevo mucho las manos Yo me muevo mucho Y yo decía Es que yo no voy a poder Hacer una entrevista Parada como soldadito No te mueve Yo entonces también Algo importante En la creatividad Es Bueno ¿Cuál es la imagen Que tú quieres dar A tu audiencia ¿No? Claro Si es A lo mejor una imagen Súper seria Bueno te concentras En hacer algo Muy cuadrado Pero si tú quieres Dar como esa confianza Y un poquito más De movimiento A lo mejor más Una imagen más jovial Pues Haces otro tipo De cosas Entonces algo Para mí muy importante En la creatividad Es siempre intentar Intentar cosas Que no has hecho Y a lo mejor Si piensas Que no van a funcionar Oye Haces un focus group Con gente Y le enseñas Oye mira Tengo esto Y a lo mejor Ya te van a decir Oye está padrísimo Si hazlo Y así a lo mejor Ya no inviertes Este una gran cantidad En lanzar lo que no pegue Pues haces un focus group Primero Con personas de la industria Con tu público objetivo Y que te digan Oye esa idea está padrísima Si me gusta Y ya te quitas Esa idea de Ah a mi público No le gustan Este tipo de cosas Porque muchas veces Son ideas Que nos hacemos Nosotros Y como Encasillamos A nuestro público Ahí Nosotros mismos Les estamos diciendo Que no les gusta Eso cuando A lo mejor En realidad Si 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 es cierto Al final de cuentas Cuando tú Llevas un producto Y dices Es que Voy a vender Ese teléfono Pero no sé Si les guste Y pues bueno Desde ahí Creo que ya hay Una limitante Ya hay una barrera Pero si tú llegas Oye ese es Que es el mejor teléfono Que tengo Está genial ¿Cómo ves? Y mira Desde ahí Ah pues puede Puede intervenir Digo yo no soy experto En esa parte Pero así lo he visto Que funciona Digo También otra cosa Que a mí me gustaría Es me gustaría Invitar a las empresas A que inviertan En esos test A y B Precisamente Para lo que acabas De decir Porque debe de haber Un presupuesto Designado ¿Verdad? ¿Para qué? Para que puedan hacer Esos experimentos Porque eso te va A diferenciar De la competencia Eso es algo súper importante Exactamente Diferenciarte de la competencia Y ahí es donde Viene la siguiente pregunta Fer Chaval 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 No te preocupes Este Dime ¿Cuál sería la La resistencia O el topecito Donde no te han permitido Implementar Esa creatividad Dentro de tu Parte laboral Dentro de la industria No Te voy a dar Como en dos puntos de vista Uno es al momento De llegar Con el cliente Este Que muchas veces Dicen Es que yo no necesito Marketing Porque ya me conocen O te dicen Hoy me lo han dicho Porque mis clientes Ya me conocen Y me lo han dicho En un trade show Y yo entonces ¿Por qué estás en un trade show Si tus clientes Ya te conocen? Claro Pero lo ves Desde el punto de Coca-Cola No neces O sea Coca-Cola Ya todos lo conocemos Disney Ya todos lo conocemos Carl Jr Todos lo conocemos Y siguen haciendo Publicidad Súper padre Sí Entonces Es Eso de No importa Que a lo mejor Si ya te conocen Pero puedes llegar A más gente Y a lo mejor Conocen un producto tuyo O el que te han comprado Desde un principio Pero no saben Toda la gama Que tú puedes ofrecer O las soluciones Que les puedes dar A tu empresa Entonces por eso Es muy importante El marketing Y bueno Lo que hacemos en MTD Que es el review De los productos Porque aparte El marketing Y la publicidad En la industria Trabaja de una manera Muy diferente A en la vida normal A lo mejor Ahorita te comenté Carl Jr Oye tú ves la hamburguesa Y se ve deliciosa En el anuncio Y dices Quiero una hamburguesa Y vas a Carl Jr Y la compras Pero pues a lo mejor En el ámbito industrial Pues no compras una máquina Porque se ve bonita O sea lo haces Porque te va a traer Un beneficio A tu empresa Entonces Que es lo importante En el marketing Go En la publicidad Dentro de la industria Es resaltar Las bondades De tus equipos El servicio Que tú tienes Eso es lo que va a traer A los clientes Hacia ti Porque la máquina Bonita Puede estar bien bonita Pero si no te va a funcionar O si no No hace el proceso Que tú necesitas Pues de nada sirve Que tu Se me pone la palabra Que tu planta Se vea súper bonita O minimalista Minimalista Sino pues Que funcione Entonces eso es algo Muy importante Dentro del marketing En la industria Que es resaltar Las bondades Los beneficios Las características Que tu equipo Va a traer O sea Y sobre todo Algo que También considero Bien importante Es el servicio Que ustedes dan O sea Porque el cliente Quiere a alguien Que esté ahí Que le ayude Que te apoye Eso es algo también Muy importante Que es importante destacar Y otra cosa Que se ha vuelto Muy popular Últimamente Yo la veo mucho Y también es algo Que veo Que las empresas Aquí en México No han querido Usar tanto Que yo se lo he recomendado A mis clientes Y nada más me dicen Que sí Pero no lo hacemos Es el Dar a conocer Al equipo Hacer videos No sólo de la máquina O publicaciones No sólo de lo que vendes Sino hacer publicaciones De quién es tu equipo Porque tú no le vas a comprar A alguien que no conoces Exacto Entonces es Presentar al equipo Y hacer Tu empresa Un poquito más Humana Que no se centre En lo que vendes Sino En tu equipo En tu personal Darles más importancia A ellos también Porque eso también Te va a atraer Más clientes O sea Oye yo lo conozco Es bien buena También te da más confianza A comprarle algo A que si Oye lo ves en internet Y bueno no sé A quién le estoy comprando Y te estoy comprando Una máquina De medio millón De dólares o más Entonces el saber Con quién estás tratando El que las empresas Hagan publicaciones También De su gente O haciendo reconocimientos A su gente También es algo Muy importante Y que yo veo Que se está usando mucho En Europa En Estados Unidos Pero sobre todo en Europa Yo veo que las empresas Europeas Lo hacen mucho O sea Tienen post de la semana De que Cada viernes Ponen a un integrante De su equipo Y ponen Este Lo que ha hecho Este El por qué está ahí MTD en Europa También ha hecho muchas entrevistas Cuando tienen La empresa tiene personal nuevo Pues entrevistan a la persona nueva Para que Explique también Cómo llegó ahí Y todo Y esto te genera más confianza Con la audiencia Exacto Pues ahí están los insights De la industria Por ver Que efectivamente Como lo menciona Ha estado En muchas expos Trade shows En Latinoamérica En Latinoamérica En España En Estados Unidos Y si Dios quiere Ahora en septiembre Vamos a la Emo En Hanover Es Italia ¿No? Este año Toca en Alemania Ah ok Porque hay una en Milán También ¿verdad? Es la misma Pero creo que un año Es en Milán Un año es en Alemania Oh excelente Pues ahí está Son puntos importantes Cuando tú vas A una exposición ¿Cuál es lo creativo Que debes de hacer ahí? Me parece muy interesante Lo que mencionas Fer Y dos cosas Fer Ahí Efectivamente En el tema de la industria Como tú dices Puede ser una máquina grande Puede ser un objeto pequeño Pero puede ser muy costoso La inversión puede ser muy alta Y efectivamente No lo compras Porque el vecino lo tiene Aquí no puedes utilizar Esas estrategias De que es que lo tiene Tú no lo vas a tener Es más bien Él lo tiene Y está reduciendo Su capacidad de De tiempo Para hacer esto ¿No? O está aumentando La producción Creo que ahí son más números Es más B2B Efectivamente Pero dos cosas Fer La primera Decías de los reviews De El review De un equipo Es Es fácil Digo de alguna manera Digo es fácil Entre comillas Porque tiene su chiste ¿Verdad? Pero mostrarlo O sea Es algo tangible Pero ¿Cómo podríamos Hacer un review Cuando una empresa Industrial Que se dedica Al servicio? ¿Cómo? ¿Tú qué nos podrías Dar ahí tips Para decir Bueno, yo Es que yo no vendo Una máquina Yo no vendo Un equipo Yo vendo servicio ¿Cómo? ¿Cómo les hago? No se puede hacer Un review de ello ¿Cómo podría yo decirle? Pues creo que una manera Que podría ser muy efectiva También son los casos De éxito ¿No? Ok A personas que tú Le brindaste un servicio Decirle de que Oye Este podemos hacer Un videíto Donde Donde cuentes Este cómo fue tu experiencia Con el servicio Que nosotros te dimos Entonces ya empiezas A pedirle testimoniales A tus clientes Y a lo mejor Se vuelve un poquito Más tangible Y bueno Puedes Alguien que no eres tú Porque también a veces Se escucha mal Que yo te diga Yo soy el mejor Porque todos vamos a decir Lo mismo Pero que alguien más Al que tú le diste servicio Diga Es que Rigo es el mejor Pues impone un poquito más Y hace que tenga Más valor ese testimonial Entonces creo que sí Es muy importante Pedirle testimonial A nuestros clientes De oye ¿Cómo te sentiste Con nosotros? Cuéntanos un poquito ¿Nos puedes mandar Un review? ¿Un video? ¿Podemos ir contigo? Eso es muy importante Porque es contenido Que ustedes pueden publicar En sus redes y todo Y pues el crear Contenido de valor Es muy importante Entonces creo que Los testimoniales Jalan mucho Este Porque igual Crean confianza O sea Crean confianza De la otra gente Bueno oye Yo conozco Esta persona A la que le dio servicio Y sí A mí me ha contado Que le fue súper bien Con él Y ya se crea como Este marketing Que se decía Como de bola de nieve ¿No? O de boca en boca Pero bueno Que tú lo puedas publicar Que lo puedas tener Grabado de alguna manera O Bueno por escrito Ya ves que a veces No leemos tanto Pero oye Que le pidas Treinta segundos O un minuto De que te dé un review A ustedes como empresa De servicio Creo que también es algo Que ayuda Y que te puede ayudar A tener un poquito Más de contenido ¿No? Por alto decirme Es que servicio ¿Cómo le doy publicidad? ¿Cómo hago un review? Pues utilizando también A tus clientes Claro pues Dijeron Ya viejo Apúntele bien Son puntos importantes La verdad Que a veces Uno desconoce Y que aquí Fer Pues nos está haciendo favor Y ya que estamos En el punto Eso de dar los tips Fer En la parte industrial Ese expertise Que tienes En las exposiciones Andar entrevistando Tanto a la gente Que visita Como a los expositores Más bien Yo hablaría Por parte De expositor ¿Qué tips Es tu objetivo Asistiendo a X evento? Como te dijiste Si tu objetivo Es vender Pues vas a enfocar Tus soluciones Tu brochure Tu personal Hacia ventas Si tu objetivo Es crear awareness O hacer networking Bueno te llevas A las personas Más palaticadoras Que tienes en tu empresa Para que se pongan A hacer networking Pero si tienes Que tener muy claro Cuáles son tus objetivos Antes de llegar al evento No nada más decir Ah va a haber un evento Voy a ir Porque entonces Vas a llegar Y no vas a saber Cuál es tu meta O por decir Bueno te pones A escanear a todo mundo Porque a mí me ha pasado Te puedes escanear Y yo es que vengo A prensar Si no importa Entonces no te va a servir De nada O sea estás generando Leads Que no te sirven Entonces Ok si vas a vender Trata de generar Leads de calidad Y no escanees A todas las personas Que pasen en redes Porque entonces No estás haciendo O sea Al final vas a decir Es que Cada lead me salió Me salió súper barato Me fue súper bien Hice muchos leads Pero bueno ¿Cuántos de esos leads Son de calidad? Claro Entonces Si es muy importante Que desde un principio Tengas una idea De bueno ¿Qué es lo que quieres hacer? Y en base a lo que tú Esperas obtener de la expo Ya generas Tu estrategia ¿No? Para Para llegar Claro Cosas creativas Los souvenirs Claro que Jalan Gente Y también saber ¿Cuál? Yo me acuerdo Que cuando trabajaba En el otro lugar Daban balones de fútbol Toda la gente Quería su balón de fútbol No es lo mismo Dar a lo mejor Un balón de fútbol A las plumas ¿No? Pero también ¿Qué tantos leads De calidad Te está dando El bueno Me llenas una encuesta Y te lo doy Pues ocupas ver Bien ¿A quién quieres llegar? ¿No? Este Algo también Importante Es que la Que la gente Tenga fácil Acceso como a la información A lo mejor En una expo de maquinaria Oye ¿Ves la máquina? Pero ves que Los ejecutivos de venta Oye Están ocupados Porque hubo mucha gente Bueno Que tengas A lo mejor Algún QR Que puedas escanear Y que al Al asistente Pueda ver Las especificaciones De las máquinas Las puede ir analizando En lo que a lo mejor Se desocupa alguien ¿No? Este Es Mira A todos nos gusta Tener las cosas Fácil y rápido Entonces darle Esa facilidad A los asistentes De que en una expo Puedan tener La información De manera fácil Y de manera rápida Que no tengan que Porque también Todos tenemos prisa O sea Vas a una expo Tienes 300 expositores Que visitar Y a lo mejor En tu trabajo Nada más te dieron Un día Entonces vas como A lo que vas Entonces Tratar de Facilitarles Su ida ¿No? Y que puedan obtener La información De tu empresa De una manera Rápida Accesible Fácil Y Que llame la atención Porque también Si ves Mil textos Nadie queremos leer O sea Ves tanto Y ya se te olvidó De que Entonces Ser concisos Ser muy concisos En lo que Vamos a poner Porque aparte Eso es algo De la publicidad Impresa O de Nuestra Folletería Que A veces Queremos poner Muchas palabras Porque queremos Describir Nuestra máquina Al 100% Pero pues la gente No lo va a leer Entonces tratar De ser lo más Concisos posible En todo lo que Le vamos a entregar A los asistentes Pues excelente Ahí está Hay que hacer nota De todos esos Tips and tricks Que nos está regalando Fer La verdad es que Son de mucho valor Si los aplican Creo que les va a funcionar Bastante Y es cierto Porque De repente La empresa Quiere captar Todos los leads Posibles En el evento Y dicen Pues nos fue bien Traemos tantos Y si es cierto Y después Que implica Que ahora El siguiente departamento Que sería En este caso A lo mejor Ventas Que tiempo Se va a llevar Depurando Y calificando Si es un MQL O un NSQL Y este sí Este no Cuando tú lo pudiste Hacer desde un principio A mí me tocó Personalmente También O sea Porque estuve como Directora de marketing Con una empresa Y también Escaneaban a todo mundo Y también Nos fue súper bien Y me dijeron Fer este Nos apoyas haciendo Hablándoles De las Trescientas personas Que De la lista Oye yo hice Ciento cincuenta llamadas Y ninguna persona Existía Y como Ya no voy a seguir Hablando esto Porque también Que pasa Que muchas veces Oye la persona De marketing De la empresa Registró A los ocho Que iban a ir Pero puso Su mismo correo O el mismo O el teléfono Y pero el nombre No es la información real Entonces La mejor manera En verdad De crear un lead En una expo Es Oye estás Interesante Ven te cuento Te platico Y tú Hagan notas En tu libretita En tu iPad El contacto De esa persona Porque realmente El escanearlos Híjole No les sabría decir Qué tan efectivo Es o no es Porque yo en lo personal También cuando me registro En las expos El teléfono que pongo Nunca pongo el mío Porque luego te están hablando Y es como Ay no quiero que me Yo no les voy a comprar nada Entonces a lo mejor Mucha gente es igual que yo Digo lo piensas de esa manera Y a lo mejor No te están poniendo Su teléfono O su correo real Ajá Para evitar Para evitar que te lleguen Correos de las Trescientas Seiscientas No sé El número de empresas Que están En exhibición Claro Fíjate que Eso que mencionas Es bien importante Yo también así lo hago De repente Ya ves que hay páginas Donde creas Este Correos Temporales O sea Igual Y agarro Y no por mala onda Sino porque está uno De este lado Y dices Ay después Revisar todos esos contactos Y entonces como Dices yo ahorita No les voy a comprar Pero la información Si la necesito Entonces ahí va Este correo falso O temporal O sea Obviamente después No les va a funcionar Lo agarro Y continúo Pero más que nada Lo hago para Minimizar el trabajo De la gente Que va a hacer ese O va a trabajar En ese funnel Entonces este A lo mejor Me llegan a poner En Aguanes Pero ya de ahí Pues me van a sacar Porque van a ver Que no existo eso Yo si lo hago así Efectivamente Creo que es un tip Muy bueno La verdad Utilícenlo A los de marketing Nos va Nos vamos a agradecer Bastante Y sí Y lo que decías Se me pareció También súper importante Lo conciso Hablábamos hace rato De que la pandemia Trajo muchas cosas buenas Hizo una evolución En la parte digital Pero también creo Que trajo Esa saturación Esa saturación Donde En mi caso Por ejemplo De recibir Cien correos al día Estaba yo recibiendo Doscientos Trescientos Correos No me daba tiempo Leerlos No me daba tiempo Es que te lo mande ¿Cuándo? No Hace ocho días Apenas voy llegando Apenas voy a revisarlo Eso es cierto Y bueno Regresando al tema De los eventos industriales Fer Y que te dedicas En este momento A hacer entrevistas También Y agradecemos mucho Que estés ahora Del otro lado Tú en este lado En esta ocasión Con Radar 4 Este Platícanos ¿Cuáles han sido Tus barreras Para que la gente diga Ay No 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 me entrevistes No O sea Ahorita no Gracias ¿A qué te has Enfrentado? Pues mira Depende un poquito Cuando son asistentes Muchas veces Es el tiempo Que Oye Es que tengo Tres horas Para visitar X número De expositores Entonces ahorita No te puedo Dar una entrevista Entonces Con los asistentes La mayoría De las veces Es eso Es El tiempo O sea Que andan corriendo Que van Muy específicamente A algo Y Que también Muchos Que esto me pasa Con asistentes Y con expositores Que les da pena O sea Ven la cámara Y Como tú dijiste En un principio Este Se congelan ¿No? Y me ha tocado Con personas O sea Que fui Específicamente A grabar Una máquina Una vez fui a Chicago Íbamos a grabar Una máquina Que acababa de salir Y de las tres personas Que la conocían A todas les daba miedo La cámara Y de que Es que no va a pasar nada Oye Que no la tienes que ver O sea Vuelteame a ver Y batallamos Un montón Para Para grabarla Porque a todo el mundo Era como No es que no me gusta Salir en cámara No no me Es que no quiero que me vean Es que luego si la riego Y ya les empiezas Que creo que esta También la parte Más importante De mi trabajo El Que el cliente O la persona Que se ha entrevistado Te tenga la confianza Para que no Para que no se ponga nervioso O que no le dé pena A la cámara O que no Entre No se congele Que no entre en shock Y Creo que Esto también es algo Que hacemos mucho En MTD Por lo que A lo mejor La gente nos sigue Es que siempre somos Nosotros mismos Y a lo mejor Antes de la entrevista Para que La persona que se ha entrevistado Se suelte Pues bailamos O contamos chistes O estamos como Más ameno Y dice Que ya estás listo Ah, sí Entonces el crear Tratamos de crear Esa conexión Con la persona Que vamos a entrevistar Antes de entrevistarla Para que sea más fácil Para ustedes Nosotros Sí, pues nos da el nervio Siempre como quiera Antes Que a mí La verdad Me da el nervio Cuando Cuando me piden De que Ay, podemos practicar Yo ahí sí Me pongo bien nerviosa Cuando me dicen El podemos practicar Pero ya cuando Prendo la cámara Ya se me quita Pero en la práctica Sí me da como Ay, y si la riego Entonces Sí creo que son Más ese reto Con los asistentes El que no tienen tiempo Y con los expositores O con la gente De las empresas Que les da pena O sea, que no les gusta La cámara O que no quieren hablar Hace poquito me tocó El muchacho Mientras Yo siempre les pido Que me expliquen O que me cuenten De la máquina Antes de pasar Ya a la grabación Me explicó Súper padre Me dio toda la información Casi me desarma La máquina Explicándome Cuando pasamos A la grabación Hacía de cuenta Que toda la información Se le borró Se le borró Y la tuvimos que grabar Varias veces Porque Y era de que Es que sabes Que no puedo Entonces Al final La tuvimos que hacer Con alguien más Pero sí fue O sea, mientras Él me lo explicaba Todo a mí solita Sin cámara Fluyó Y hasta Te digo Un chorro Me explicó Todo lo que Ella con la cámara No pudo Entonces ese también Es un Es un reto Que Oye, los ingenieros Súper preparados Y que la conocen De todo a todo Y ven la cámara Y se les borró Interesante Fíjate, fíjate Fíjate que Sí, son buenos tips Fer Precisamente Te iba a preguntar Cuáles eran Los procesos creativos Que tú abordas Para llevar a cabo Tus entrevistas Y ya nos acabas De mencionar La verdad es que Sí es cierto Digo, creo que Todo nos ha pasado En algún momento Yo también Digo, he estado así Ante un micrófono Ante una cámara He estado tratando Pero en una ocasión Fui a Tijuana A una exposición Del directorio Del DIMBC En Tijuana Y este Y estaba yo aquí Platicando En el stand Y todo el rollo Y de repente Llegan Oye, Río, ¿te podemos Entrevistar? Sí, claro, con gusto Este, estamos en vivo, eh Cuando me dijo Estamos en vivo Y yo dije Ah, este Ok Y ya me ponen Y yo Ah, somos Este Perdón No sé qué decir De verdad O sea Sí pasa Sí pasa Y Pero Fue esa Esa palabrita Que no debió Haberme dicho Estamos en vivo Porque la regué Tremendamente Sí, y a todos A mí me acaba de pasar Recientemente también Fui a un open house Grabamos todas las máquinas Yo ya me las sabía O sea Ya las acababa de grabar Ajá Y Me dice el El director de empresa Fer, este Ayúdame a hacer una en vivo Y yo Ok Ok Este Ya iba con Con el chico de la cámara A grabar Hice el intro El intro súper bien Llegué con la A las primeras máquinas A la primera máquina Y iba a explicar como Poquito de cada máquina Y yo Bueno Este es un torno Y o sea Ya no supe Qué decir Pero es un torno De que Las acababa De O sea De entrevistar De hacer el reportaje Y me sabía todas las especificaciones Pero también al momento de ser en vivo Fue como Ay O sea ¿Qué digo? ¿Qué hago? Porque aparte Veías como a toda la gente Alrededor de la máquina Y de esas que Se me borró Y no supe nada más Que decir de que Bueno Este es un torno Vamos a la siguiente máquina O sea Pero también El hecho de estar en vivo Si es como Ay Ay Sí Pero es bonito Esa adrenalina Y después lo ves Y ya ves tus bloopers ahí Y dices Ay Debe decir una palabrota ¿Cómo dije eso? Caray Pero bueno Es parte de Y la verdad Yo por ejemplo Fíjate que yo a veces acostumbro A En el caso de los podcast Y todo eso Que de repente voy ahí Asesorando y haciendo Los vuelvo a escuchar Y los vuelvo a escuchar Y los vuelvo a escuchar ¿Para qué? Porque ahí es donde Me voy dando cuenta De mis errores Porque hace rato tú lo decías Yo soy de las Que hablas Y no El lenguaje corporal Es sumamente importante Cuando estás ante un Fíjate Cuando estás ante una Cámara Es muy importante Pero la verdad Es que también Atrás de un micrófono ¿Por qué? Porque en un momento Una anécdota que yo tuve Cuando estaba en radio Haz de cuenta Que llega Llega un diputado Y dicen Oye Me dice el dueño ¿Sabes qué río Vamos a grabar con él? Y vamos a hacer unos comerciales Entonces ya sabes Entonces ya lo puse Y todo el rollo ¿Sabes? Pues sí ahí está Y traía como a 10 gentes Y ya entonces empieza Hola Soy su amigo Fulano de tal Y pues yo voy a hacer esto Y esto Y esto Y esto Y ya Y ya entonces termina Voltea a ver a ellos Y les dice Este ¿Cómo ven? Excelente Excelente Bravo Bravo Todos ¿No? Pues yo no tenía Ahí nada que ver con ellos Entonces cuando me dijo a mí Este ¿Y cómo lo ve usted? Le digo pues Yo no Yo no votaría por usted ¿Pero por qué? Pues dice Hola Soy tu amigo Pues ya digo No Hola ¿Qué tal? Soy tu amigo Digo no como yo lo hago Porque es mi personalidad Pero si siendo usted O sea Hola ¿Qué tal? Soy el diputado Fulano de tal No le quita mérito Hable usted normal Y soy tu amigo Y voy a ayudarte Y voy a buscar Voy a buscar esto ¿No? Voy a tratar de que este De convencerte Y aparte Así Digo Para los que nos estén Escuchando No lo van a ver Pero estoy Estoy recto Todo soldadito Lo que decía Fer Y los que nos están viendo Pues lo están viendo Entonces por eso digo Que es importante La comunicación La expresión corporal Aún estando Atrás de un micrófono Porque eso te permite Relajarte Y hablar Y decir ¿No Fer? Tú creo que lo has Experimentado también Este ¿Habías grabado Algún podcast anteriormente? Fíjate que sí Pero siendo yo La host Entonces Te digo Esta es la primera vez Que me toca invertir papeles No es en vivo ¿Verdad? Es en vivo No es en vivo Porque si no se nos va a olvidar A los dos Que estábamos diciendo Sí Pero es la primera vez Que me toca estar De este lado Entonces Pues sí te pone Un poquito Un poquito nervioso Te digo Yo estoy acostumbrada A estar en la cámara Y a traer el micrófono Pero sí Me da El nervio ¿No? Claro Sí, sí Definitivamente Es normal Y más Más que nada Y si me preguntan algo Que no sé contestar Y la riego O sea Ese es como Lo que me da miedo El que me pregunten algo Y que no sepa qué decir Oye Fer Y entrando a ese punto Donde dices A ver Bueno Voy a estar frente a alguien Y pues vamos a tener Hay que tener charla ¿No? Dicen Ah Trae buen cuate Este cuate Ok Vamos a hablar Pero pasa en la industria Que de repente Son términos Que no conoces ¿No? De manera creativa Fer ¿Cómo te sales de ahí? ¿Cómo ¿Cómo continuas la plática? Es que tantas anécdotas Que nos pasan En la industria Que sí A mí también De repente Han llegado Y este ¿Qué es esto? ¿No? Un término Que por ejemplo Los metrólogos usan Que es incertidumbre Cuando un equipo Digitalizado No tiene Para saber la precisión Ellos lo manejan Más como incertidumbre ¿No? Entonces tú Te dices No yo ya me sé Todas las especificaciones De mi equipo Y esto y esto Y de repente Te preguntan algo Este Pero aparte Llegó bien serio Me dicen Ingeniero Incertidumbre de tu equipo Y yo dije Pues Yo no tengo Quizá usted Tenga incertidumbre Pero yo no tengo nada De verdad que le va a decir No 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 Dije eso Pero sí Igual que tú Me empecé a Me sonreí Y dije Este claro que sí Ahorita le resolvemos Ayúdanme Y me fui a traer a alguien Digo A veces tienes que improvisar Y fíjate que algo Que me pasó Sobre todo En las primeras entrevistas Fue eso Que me decían palabras Que a lo mejor Yo no conocía Y mi pregunta era De que Ah bueno ¿Y qué es esto? Y algo que Un comentario que me hizo Tony Que me dijo Que le habían dicho Fue precisamente Eso me dijo Es que A la gente le gustó Que hacías preguntas Como En ese momento Reales Bueno Es que no sé ¿Qué es esto? Me lo explicas Porque mucha gente Tampoco sabía Qué significaba Ese término Entonces El que No te hubiera dado miedo Preguntar ¿Qué es esto? Hizo también Como más confianza Porque Le llegaron comentarios De eso De Ah es que yo tampoco Sabía qué es eso Qué bueno que lo pregunto Sí Ahorita Ahorita realmente Ya también Empiezas a conocer Más temas Y como tú O sea Escuchas la entrevista Y la ves Y dices Bueno Aquí no supe De qué me estaba hablando Y ya lo investigas Este Y ya Pues ya conoces La palabra Para la siguiente Ves que te la vuelven A mencionar O veo también Muchas palabras Que utiliza Tenía como Un juego Con mi editor Que me ayudaba Porque de repente Editamos videos De Tony Y así era Que mira Cada vez Que Tony Diga Rigidity Nos tomamos un shot Y veías que Tony Decía rigidity Como diez veces En la entrevista Y yo decía Es que yo jamás Usa palabra en español A lo mejor Tengo que empezarla A usar Porque Tony La utiliza un chorro O así de que Otro de los editores Utilizaba mucho Otra palabra Entonces también Empiezas a ver Que a lo mejor Yo tengo que estar usando Estas palabras Porque ellos Las usan mucho Y ya pues Ya la investigas Como qué es Y en qué se enfoca más Y ya en las siguientes Entrevistas Y me puedes hablar De la rigidez Tony dijo Entonces empiezas Como a ver más Y bueno Creo que debo De usar Estos términos Oye Ferri ¿Y qué terminaste Con tu editor? Sí La vamos a usar Cantos son ¿No? Sí Son las famosas Muletillas Que tenemos que usar De hecho Yo precisamente Por eso Las escucho Porque A veces También hago Esas muletillas Y ya cuando Uno está escuchando Porque también Estás del otro lado Cuando escuchas Un audiolibro No estás haciendo Un resumen Un podcast De la inducción Y de repente Tienen una muletilla A veces Llega a ser cansada También dices Ay no Ya me cayó Este cuate Con esto Pero sí Es importante Y qué bueno Que nos platicas Todo esto Ahora En el tema De De los Empresarios Digo Pero regresándome Un poquito Tú mencionabas Ahorita Que tú Les dices Tú Yo pregunto Cuando yo lo sé Yo pregunto Yo cuando estoy En algún stand Y de repente Llegan los estudiantes Yo acostumbro A decirles ¿Saben qué? Este Oye ¿Y cuánto cuesta Y tienen capacitación? Sí Este Es así Ah ok ¿Preguntas? ¿No? ¿No quieres saber cuánto cuesta? Ah sí Sí ¿Cuánto cuesta? Le digo Pregunten O sea Siempre pregunten Digo No pasa Mejor ser burro un día Y no toda la vida Entonces yo también La verdad Hay muchos términos Que todavía desconozco De la industria Porque es muy Muy amplia Muy amplia Entonces la verdad Es que sí También pregunto Y este ¿Y eso a qué se refiere? ¿Y cómo se usa? Y también me ha pasado eso Que de repente Gente que Lleva añísimos Dice Oye Yo tampoco sabía Que se iba para eso ¿No? Sí No Yo fui a una Empresa de Troqueles ¿Y qué es un troquel? ¿Y por qué es transfer? ¿Y por qué es progresivo? ¿Por qué es simple? ¿Y la prensa? ¿Cómo baja aquí? ¿Cómo hace esto? Yo preguntaba todo Pero la verdad Terminé conociendo mucho De la empresa Y la verdad Es que me he topado Con gente muy buena Que no ha tenido miedo A enseñarme A mí Me decían No enseñes Rigo Tú no enseñes lo que sepas Porque Te pueden quitar Hasta el trabajo Digo Pues puede ser Pero se van a abrir Otras puertas Y lo que tú decías Hace rato El poner tu sello Puedes saber Quizá A lo mejor Hasta más que uno Pero no van a ser Rigo No van a ser Fernanda Entonces eso es súper importante Ahora tú ¿Qué nos podrías decir? Ya tomando en cuenta eso Que para la industria Pues hay diferentes departamentos Cuando se hace O se vende O se promociona un producto Pues uno es el usuario Otro es el comprador Otro es el tomador De decisiones Hay distintas áreas En las que se enfoca Una venta Pero en la parte De lo que es la creatividad ¿Tú qué consejos Le podrías dar De acuerdo a tu experiencia Para decir ¿Saben qué empresas? Ya aparte de todos Que ya vimos ahorita Que hemos visto bastantes Utilicen esto Hagan esto Tengan esto ¿Qué nos podrías tú Ahí apoyar Fer? Bueno Yo lo que recomiendo mucho Y a lo mejor Me voy a ir como Hacia puestos Como tú dijiste Ajá Por decir Videos de Cómo hacer algo Y eso lo podemos hacer Un poquito más dedicado A lo que son Pues todos los operadores O los que manejan La maquinaria O los que están En planta Porque muchas veces Oye La máquina Se me trabó de aquí O paso esto ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué hago? Entonces videos de ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo arreglar ciertas cosas? Creo que son videos Súper útiles Y que te colocan Te dan una muy buena posición Como empresa Porque estás enseñando O sea Y son videos rapiditos Que te puedes tardar A lo mejor 5 o 10 minutos O cómo hacer el mantenimiento De X pieza O de un filtro O de algo Y que va a ayudar mucho A toda la gente Que está en planta Porque creo que Todos lo hacemos No sabemos cómo hacer algo Vamos a YouTube De ¿Cómo? Pues yo Yo en lo personal Mucho de cómo cocinar ¿No? De cómo hago esto Entonces Ese tipo de videos Como How To Son súper importantes Y los pueden hacer ustedes In-house Este Para enseñar El funcionamiento De sus productos Y que mucha gente O sea Los van a ver Porque todos Porque todos tenemos Una duda De cómo funciona Algo En algún momento Y ya cuando A lo mejor Es un Quieres llegar A un A un tomador De decisión Pues ya es Explicar más O contar más O contar más El por qué Tu máquina O por qué Tu equipo Es mejor O cuáles son Los beneficios Que tu equipo Va a traer ¿No? Así el tomador La persona Encargada de compras O los que están En el proceso De toma de decisiones Bueno Pueden hacer Su Su lista De pros De esto O las contras Pero Si es Ya es Como un Product review Pues iba más Enfocado a un Tomador de decisión Este A ver Hablamos Tomador de decisión Para operadores Y bueno Y creo que Para el público En general También es mucho El conocer De tu empresa ¿No? Que hagas Videos de branding De tu empresa De quiénes son Este Y digo videos No porque sea Lo que yo haga Pero Porque es lo que Más se ve O sea Si ustedes se meten A Instagram O a cualquier red social Ya no vemos Tantas imágenes Como antes Ya todo es en video ¿Y por qué? Porque en un video Lo que te decía También en un principio Las máquinas A veces queremos Abarcar mucho Porque queremos Contarte todo lo que Y en un anuncio Escrito Pues Está cañón Sí Y a lo mejor En un video En un minuto Treinta segundos Puedes decir Mucho más De lo que puedes decir En algo Que está impreso Lo vemos todos TikTok ¿No? El rey de los videos Este Y videos cortos Entonces sí es muy importante Estar creando Siempre contenido Y contenido Que lo dividamos En estas áreas El contenido Para el operador O para la gente Que está en plantas El contenido Para el tomador De decisión Y el contenido De tu marca O sea No puedes Dejar afuera Uno de esos tres O sea Son contenidos Fácil Que puedes hacer Tú mismo Te digo Los de Donde presentas A tu equipo De la empresa Son contenidos Que puedes hacer Tú muy fácil También desde Desde la empresa ¿No? Este Los how to Todo eso Son videos Importantes Y que yo les aseguro Que les van a traer Mucha Van a ser muy Redituables Para ustedes O interesante Pues seguiremos Haciendo nota De todo lo que Nos estás platicando Fer Porque vale la pena Y este Ahora platícanos Fer Digo Sé que Es cansado Ir a una exposición El viaje Porque pareciera Que ya uno está Ahí bien bonito Para ir donde le están O en el caso Tú andas Para ir para acá En toda la expo Por ejemplo Ahorita que acabamos De pasar en Tecma Este Pues te va bien movida Para ir para acá ¿Cómo logras Mantener a esa Fer Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y cómo logras Fer Después de Del El vuelo El retraso Todo eso Ya dentro del show Tú cómo logras Mantenerte Con esa Energía positiva Fíjate que Bueno En general Yo soy una persona Siempre estoy sonriendo Es raro que Que no esté sonriendo O activa Este Entonces Se me da Trabajé en Disney También un tiempo Entonces Era Riguroso Que estuvieras Parado Sonriendo Entonces También como Pues ya se quedó Se quedó Grabado Entonces Digo Eso me ayuda mucho Pero Pasa Y precisamente En Tecma Me pasó El primer día Tuve yo Un Un problema Con cosas Que no llegaron Y esto y lo otro Y me estresé Y lloré Y me fui O sea Fue como Ya no puedo O sea Porque mi trabajo Aparte es estar Enfrente de la cámara Y como entonces Proyectar esa energía Yo no me puedo parar En una cámara Y estar triste O estresada O algo así Entonces En ese momento Yo sí dije No puedo Y lo que voy a proyectar No es lo que yo quiero proyectar Y aparte pues ya iban a hacer las seis Entonces Ya me voy a ir Porque como quiera Si me quedo aquí No voy a poder hacer mi trabajo De la manera en la que Yo lo quiero hacer O yo lo sé hacer Y algo que Que también me ayuda mucho es Ay es que yo los quiero mucho A todos los de la Los de la industria Entonces yo llego con Pues con los que voy a grabar Pues nos convertimos en amigos Y desde el momento en que los veo Es como ya Se te sube La adrenalina Porque aparte somos Amigos que nos vemos En la expo Y no los vuelvo a ver Hasta la siguiente expo Entonces siempre ver a la gente A mí Me llena de emoción Entonces hace que La emoción que se ve en la cámara Sea totalmente genuina Porque pues sí me emociona verlos La verdad es que me gusta mucho Mi trabajo Y hay veces que sí O sea yo ya llego Después de la expo Y ya llego a mi cuarto Y sí es como Bueno Ya a veces hasta lloras del estrés O Que te da tu mental breakdown Y ya pones a Juan Gabriel Y te tomas unas cervecitas A pasar tu mental breakdown Y es como que ya O sea a seguirle Este Pero si es la verdad Me salen naturales Te digo O sea esa vez de Tecma Es la única en la que Si dije No puedo O sea no No estoy al 100 No voy a conseguir Lo que yo El resultado que yo quiero Mejor Me voy Y aparte La verdad es que Tengo la suerte De que mi jefe Tony Los que lo conocen Es Una excelente persona Y él me dice También por el punto De que nos toca viajar mucho Siempre me dice Que tómate Un día Porque luego Si te va a tocar ir a Alemania Y que vas aquí Vas allá Pero no conoces nada Me dijo No vas a durar Ni dos años aquí Porque te vas a hartar De tanto viaje Y porque Si eres que viajo Pero no conozco Entonces Tony Siempre me dice Que tómate Un día Para que te vayas a conocer Descansas Conoces Y agarras pila Para el siguiente Y cuando Tony Viaja conmigo Por si cuando vamos A las expos en México Siempre Desde que vamos A las pirámides A agarrar energía Porque aparte Pues Tony es muy así Ya está uno En la pirámide De que bueno Intentando agarrar energía Este Pero creo que eso También ayuda mucho La confianza Y ese Pues ese push Que Tony me da No es nada más trabajo O siempre me pregunta ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? ¿Estás bien? ¿Puedes ir? Si no quieres O sea Si no te sientes No vayas O sea Porque pues Si es un trabajo En el que no Nos podemos ver Cansados Tristes Estresados Porque pues Todo Lo van a ver todos Entonces también Tenemos que estar Disfrutando Lo que hacemos En todo el momento ¿No? Claro Oye Qué padre Qué padre Que una persona Con otra cultura Porque es norteamericano ¿Verdad? Este Tenga esas cualidades La verdad Qué padre Qué padre De Tony Me da mucho gusto Y sobre todo Que sea contigo Y este Y sí Me imagino ahí En la pirámide Agarrando energía Pero no tienes señal ¿No? No hay señal No tengo Sí ya sé Este No pues qué padre Sí fíjate Que yo soy de la edad Esa de que hay que caminar Siempre hay que caminar Y en el camino Vas encontrando a las personas Adecuadas Este Ya para finalizar Fer Porque se va el tiempo Súper rápido Y sé que podríamos Seguir hablando De mucho De la industria Sobre todo Con la experiencia Que tú tienes Platícanos Cuál ha sido La entrevista O la actividad Dentro de tu trabajo Con los industriales Que diga Eso es emblemático Es una anécdota Que les voy a contar Hasta a mis nietos ¿No? Entonces Algo así que Una anécdota Que platícanos Una anécdota Que hayas tenido En la industria Así memorable Para ti A ver Grabar un podcast En rodar cuatro Claro Digo Esto va a ser Una experiencia memorable Porque es el primer podcast O la primera vez Que me entrevistan a mí Entonces Este Claro que va a ser Muy memorable Tiene su espacio En mi corazoncito Gracias También la primera entrevista Que hice Que fue con los De Heimbuck Ellos también saben Que tienen un lugar Muy especial En mi corazón Porque yo no sabía Ni de qué estaba hablando No sabía Qué estaba haciendo Te digo Fue la primera vez Que me ayudas Y me lanzo Y yo fue Es que no sé Qué estoy haciendo No sé nada O sea Me decía una palabra Y yo con la cara Totalmente en blanco Es que no sé De qué me estás hablando Y ese video Tuvo como 15 mil views O sea Y fue como Y rápido Fue como Ok Tengo mejores videos Que este Y este es el De los que Y este es el más visto Este También Una experiencia Muy memorable Fue mi primer live Que hicimos En IMTS Ajá Porque Yo le insistí Mucho a Tony Tony no me quería poner Porque pues Era en inglés ¿No? Y pues inglés No es mi primer No es mi primera lengua Este Y Tony Necesitaba Que ese Que ese live Saliera Perfecto Perfecto Que era un cliente Importante Y yo de que Tony Es que Yo quiero estar Porque a mí me gustan Mucho los productos De ese cliente O sea Yo quiero salir Y Tony Me dice Es que es muy importante Me dijo No que no confíe en ti Pero Pues Tiene que salir Le rogué un chorro Este Me puso en el live Me equivoqué Claro que sí Claro que me equivoqué Obviamente No en el inglés Pero como estábamos Tres personas En el live Pues mandabas el micrófono ¿No? De que ahora vamos Y a mí me habían dado Un Como un line up Antes del script Me puse muy nerviosa Entonces fue que bueno Voy al baño Y en lo que regresé Lo cambiaron Pero ya no me dijeron Entonces yo lo mandé A como yo Lo había tenido Entonces yo mandé El micrófono a otro lado Pero pues no estaba La persona en otro lado Pero pues digo Fuera de ahí El live salió Muy bien Entonces Ese live También me gustó mucho Y tengo varias experiencias Ahí A mí me encanta También el Si me puedo subir A la máquina O si me puedo meter Este A mí me encanta El Subirme a la genie Ay me encantan Esas cosas Este Siempre me andan regañando De que es que no debes de andar Te pasa algo Y la empresa Yo de que sí Pero Siempre que veo así Una máquina grande Me puedo meter Sí que puedo Hace poquito Estuve en un Grabé un torno Vertical Y tenían una pieza grande Y yo de que Ay me puedo meter Y me dice Pero si quieres Te puedes parar Como bailarina Y la aprendemos Despacito Para que empieces A girar Lo bueno es que Te ayuda Sí Entonces Está padre Porque la verdad Me divierto mucho Con todo eso Ok Hombre pues Genial Digo creo que sí La industria es una gran familia Porque ya cuando estás Dentro del medio Todo se conoce Sí Es fabuloso Yo también he aprendido mucho Y también de ti He aprendido bastante Me da mucho gusto Verte en los eventos Saludarte Y cerramos Dándote las gracias Y pidiéndote Que nos digas Tus redes sociales Contactos Verídicos Donde nos podamos Encontrar Fer Por si en algún momento Pues quisiéramos Acercarnos a ti ¿Verdad? Sí Claro Digo bueno Me pueden encontrar En LinkedIn Es realmente La red social Que más utilizo Este Siempre hasta Mi novio Mis amigos Dice que Porque no es una persona Normal Usa Instagram Y de que Es que toda la gente Que yo conozco Y convivo Está en LinkedIn Entonces me pueden encontrar En LinkedIn Como Ana Fernanda Meléndez Veloz Todos los videos Que grabamos Los pueden encontrar En MTDCNC.com O en la página En YouTube Si ponen MTDCNC Ahí también Nos encuentran Y también Tengo un Instagram Como profesional Que es Fer Meléndez Latam Creo Estoy tratando De no darles Uno falso Pero no estoy 100% segura Que sea así Pues sí Creo que es Fer Meléndez Latam Ahí también Subimos fotitos Y algunos videos De las máquinas Trabajando Y si tienen Alguna duda O quieren saber Cómo funciona MTD O qué es lo que hacemos También me pueden mandar Un correo A Ana Arroba MTDCNC Perfecto Fer Pues muchas gracias Esto es Radar 4 El radar de la información Y de las noticias De la industria 4.0 Nos vemos en la próxima Escuchaste Radar 4 Radar 4 Innovación Tecnología Industria 4.0 Desarrollado Por Creaflight Radar 4